La Mañana en Camino Me llevo perfecto Yo también transité en algunos momentos por la prensa Y me siento de lo más cómoda Me siento excepcionalmente cómoda en la radio Un poco menos en la televisión Me gustan mucho los medios escritos Así que bien Ah, te llevas bien con escribir Más o menos, intento No es lo mismo Y a propósito ¿Cuándo advertiste que esto de escribir cosas en un papel Era algo que generaba cosas en vos Que podía ser importante en vos Y que además podía generar cosas en otros Yo soy una escritora muy tardía Así que empecé a escribir cuando ya era más que grande Yo supe toda la vida que se me daba bien eso Pero lo utilizaba de otras maneras ¿Qué cartas a personas? Exámenes escritos Te diré que aunque hubiera estudiado muy poco Me iba a agarrar Era mi fuerte Los exámenes eran muy fuertes Me interesa esto Pero porque de alguna manera El relato Aunque el conocimiento no fuera tanto Claro, el relato es lo importante Pero la posibilidad que el profe te dijera Usted me está payando, Rosende Y a veces ¿Sabés qué pasa? Te acordás en los exámenes Sobre todo en facultad Uno ni le veía mucho la cara al profesor Entonces te mandabas un buen relato Y calzaba casi siempre ¿Qué facultad? Yo soy escribana Y bueno, entonces a lo largo de la vida Lo fui utilizando, el relato En distintas cosas Pero yo sabía que un día me iba a poner a escribir ficción Lo sabía perfectamente Y bueno, mis hijos fueron adolescentes Todo eso Y me puse a escribir Encontré amigos en esto de escribir Nos juntábamos con otros escritores Con Jerry Trujillo Con Pablo Silva Con Ana Vidal Nos juntábamos una vez por semana Teníamos como una especie de taller propio Nos juntábamos todos los miércoles Pero cada uno quería lo suyo Sí, sí, sí Nos juntábamos los miércoles Con una consigna durante años Y ahí fuimos metiéndonos Henry era el único que publicaba Los demás habíamos publicado poco y nada Y bueno, así surgió un poco esto Aprovecho, estoy seguro que en esto Te vas a sumar a mi propuesta A decir una vez más Que Jerry Trujillo es uno de los grandes De los grandes Pero claro De los muy grandes escritores Y además un tipo sensacional Maravilloso Y bueno, ahí empezó Y no me preguntes cómo En la otra punta del camino Empecé a darme cuenta Que esto se había convertido en una profesión Hace un año y medio, dos años Y bueno, desde aquel momento Que empezamos como peloteando En el año 2000 hasta ahora Ese es el camino Ese es el camino transitado Siempre ¿Cuál de los géneros de alguna manera El que se te mostraba? Ya que eras esa mujer con la certeza De que yo sé que voy a escribir Y cuando te encontraste escribiendo Seguramente no te sorprendiste Porque ya lo sabías ¿Verdad? Ya lo sabía Y siempre supiste que lo tuyo Que era la narrativa Por decir algo Bueno, nunca tuve un especial interés Por la poesía Lamento decirlo Ni como lectora tampoco Sí, sí Como lectora sí Pero nunca sentí que se me diera bien la poesía Como sabía que se me daba bien la narrativa Creo que una vez escribí una poesía Que me salió medianamente decorosa Y el resto mejor olvidemos Claro Todo lo que le va a venir a esto va a ser peor Así que quedémonos acá Todo va a ser peor Y los resultados habían sido horrorosos en poesía Entonces dije No, no, esto no es lo mío Vuelvo Que ya había transitado un poco a la narrativa Y no sé si me lo preguntaste Pero tampoco se me ocurrió a mí escribir novela negra Yo no dije voy a escribir una novela policial No, no te lo había preguntado Pero me encanta No, dale No, no No se me ocurrió Cuando terminé de escribir La muerte tendrá tus ojos La leyó Milton Fornaro Que ni siquiera me conocía El pastilla El pastilla Que alguien se la mandó Mario Delgado Parain El negro A todos le ponemos un nombre Y la leyó Y él me dijo Que era una novela negra o policial Yo ya no me acuerdo Y yo no me había dado cuenta Ni siquiera No había habido el menor espíritu De escribir algo en ese género Y bueno Salió solo Y después Salieron Las tres siguientes De la saga De Úrsula Salieron también En ese género Úrsula es el personaje Que transita por todas ellas Claro Claro Salvo la primera Y bueno Pero en realidad Si me preguntás ¿Cuál es mi género favorito? De escribir son los cuentos A mí Yo soy cuentista Me gustan los cuentos Este Y ahora El año que viene Publico Me puedo dar el lujo De publicar cuentos Que este Que Es un lujo Porque las editoriales En general Ay Pero pará Se me nota tanto Lo que voy a preguntarte La cara Sí Te lo leí Porque No te hablé De la novela negra Que iba a estar Necesal Igual Igual te admito Que en mi estrategia Lo iba a tener Más como al final Para no quedar Siempre Podemos volver Esa cosa de que Ay Siempre que llego Me preguntan Por la novela negra Pero Aún así Lo que Sí quería reflexionar Contigo Es que Voy a poder publicar Y pensé Para mí Ah claro Porque estoy jugando Un poco Como te has transformado En una Escritora Exitosa Ahora Podés darte el lujo Que la editorial Te la lleve Porque a las editoriales Les cuesta un poco Publicar cuentos Sí A las editoriales Les cuesta Te dicen No Eso no se vende Nadie Y vos le decís No Pero a mí me gusta Pero yo Hacelo a vos Pero bueno Vamos a ver Parece que Pero es una rica pulseada No es decir Bueno Ahora tú Te has ganado Cierto derecho A decir Quiero publicar Este libro Está bueno también Publicar lo que uno Tiene ganas Y el año que viene Hago fuerza Para publicar cuentos Ya está en la agenda Además de la editorial Bien Planeta Planeta Seguimos con Planeta Y entonces ahí Me voy a alejar Por un rato De la novela negra Pero bien alejada Bien alejada Como para nunca más volver No, no, no Bien alejada Como para hacer otro género Porque la materia además es otra Podría ser cuentos Que tengan también una No, no Puede ser que alguno Pero no Pero ya están escritos El libro ya está hecho Ya están escritos Ya está hecho Y estos cuentos Espera, ya, ya Como de aquí a marzo ¿Cuándo será eso? Marzo, abril Por ahí Bueno Como de aquí a unos meses Tiene que ser un cry Que se acuerde De las cosas que te voy a preguntar Más bien Me permite igual Son cuentos Porque Lo que le ha pasado Históricamente A muchos escritores Que publican cuentos Es que O bien Son frutos De un momento De su vida Que tuvo la necesidad De casi Metralleta O son la acumulación De cuentos Que a lo largo De su vida Aplican para Un libro Y una unidad En tu caso Como En mi caso Creo que ni una cosa Ni la otra En el tiempo Que yo trabajo Viajando Tengo como Especies De momentos En blanco De momentos En que No tengo nada que hacer Ya terminé mi trabajo Ya terminé mi informe O estoy volando En un avión O lo que sea Especialmente Un mes Que estuve en Nicaragua Y escribí 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 Mucho A las 5 de la tarde Terminaba de trabajar No podía salir A ninguna parte Porque tenía una casita En el medio del campo O no en el medio del campo Pero difícil No tenías un cine Enfrente No tenía nada Digamos No tenía nada Más que Un lugar cómodo Para escribir Y escribí 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 mucho Me acuerdo que escribía Y leía Abril Rojo De Ron Cagliolo Y bueno Y ahí salieron No sé si todos No todos los cuentos Seguramente Pero al menos La mitad De un tiempo Digamos en blanco ¿Y escribís Derecho sobre la pantalla? Sí Escribo sobre la pantalla No, no Nada de hojas de papel Hago notas Sí Hago notas en libretas Pero escribir Escribo sobre la pantalla Las notas que hacés Tienen que ver con tu trabajo Como escritora Sí, sí, sí Las notas las saco Ideas que se me van ocurriendo O eso Siempre tengo libretas Por todos lados Y voy anotando Qué sé yo Voy anotando frases Voy anotando Mirá Una anécdota Un amigo Publicó una frase En su muro de Facebook Y le dije Esa frase va En mi próxima novela Una línea de diálogo Martín Palacio Un periodista Y me dijo Te la regalo Y yo le dije Igual la iba a agarrar Pero está en este Entonces El que ganas de no verte Sí, está en ese Entonces ahora Ahora vino a hacerme una entrevista Y me preguntó ¿Pusiste la frase? Y le dije Sí, claro que la puse Es así Un guión, ¿no? Abro guión Puedo arruinarte la vida Respuesta Llegaste tarde Buenísima 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 Y bueno Y esta Se la robé a Martín Palacio Y está acá Es tan buena Es tan buena Que permite Que no sea vista Como una contradicción Que tú hayas memorizado Esa frase A pesar que has dicho A su vez Muchas veces Que no sos buena Recordándote lo que tú escribís Sí ¿No? Claro Nadie puede decir Mintió Porque en realidad Porque esta frase Es como para acordársela Es como para acordársela Aunque tengas mala memoria Tiene un mundo atrás Claro, claro Así que bueno Eso La frase terminó Bueno y con tus títulos Pasa algo así ¿No? Quiero decir Porque son títulos Que de alguna manera evocan Refieren a cosas que de alguna manera Están en el En el En el paisaje sonoro De muchos de nosotros ¿No? Sí, trato de que los títulos Sean connotativos ¿No? Que además de las palabras Tengan como una especie De entorno Que les da algo más Entonces ¿Qué ganas de no verte nunca más? Me pareció En principio ¿Nunca te presentaron Como Valeria Lynch? No Ni con nosotros Valeria ¿Viste eso? ¿Viste? Los programas de televisión Omnibus que entran Y dicen No, la autora Que no ganas de no verte nunca más Tiene tres días el libro Esperame Dame un tiempo Alejandra Dame un tiempo Pero me encantaría Que ocurriera que el tipo O la mujer ¿No? Diga Bueno y con nosotros ¿Quién no la conoce? Valeria Lynch Y salgo yo Con mi pobre vibrato No Este Pero quería que tuviera Quería que evocara Algo En principio tiene mucho que ver El título con la trama Ya vas a ver Tiene mucho que ver Con el final Además De la novela Muchísimo que ver Con el final O sea Este título En el final Decís Ah Está bien que digas Ya vas a ver Porque te lo conté antes Porque mi Mi obligación Ética En el marco de la charla Era decirte Que aún no había visto el libro Sí, sí Pero es que bueno Porque acabo de recibirlo Tampoco Claro, no, no Salió hace tres días He tenido tanto tiempo Ayer fue la publicación La presentación Entonces te decía Quería que dijera mucho Sobre la trama Quería que fuera la letra En tango No encontré Y encontré una canción pop Que yo realmente Detesto el pop Este Y Así Y más No me gusta nada Jamás escuché En mi vida pop Y además encima esta Me parece una canción Especialmente Kitsch ¿No? Este Pero también me gustó Que tuviera También me gustó Que tuviera esa cosa Pop y Kitsch ¿No? Este Pero bueno Sobre todo dice mucho Vas a ver Que en el final Decís Este Claro Y bueno Y además me gustaba También Cómo quedaba En el título de un libro Porque viste Que también no es lo mismo Titular una canción Que un libro Me gustaba Este Le pregunté A varios conocidos Si les gustaba el título Cuando se me ocurrió Todos me dijeron que no ¿Que no les gustaba? No Y esa fue la razón Para que vos lo pusieras Exacto Ese es un poco Te importa Mercedes No sé Sabés que no me conozco Tanto Alejandro Te entiendo Te entiendo Preguntale a otro Porque yo no me conozco Tanto Como para responder Algunas cosas Sobre mi misma Claro Pero si Le pregunté Pero tu gurises ¿Qué dirían de vos? Ah mamá Si le decís algo Y en realidad Lo contrario Ah bueno Claro Ellos te dicen exactamente Pero eso no porque seas así Sino porque sos la mamá Claro Por supuesto Que van a decir Y bueno Como te digo Se lo pregunté A tres o cuatro personas Todos me dijeron Que le parecía horrible Y entonces se lo puse Y a propósito Tus hijos Que dijiste Porque conversamos antes de la nota Estoy confundido ahora Ya dijiste Estoy como vos Ya me preguntaste Lo de la negra Sí Me estoy tomando la revancha Dijiste ¿Qué edades tienen Tus chiquilines? Mis hijos tienen Tengo tres Dos mujeres y un varón Tienen en el entorno De los 30 años 26, 28 y 31 ¿Ya sos abuela? No No, 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 no Si yo le preguntara a tus hijos ¿Cuál es la profesión de mamá? ¿Qué dicen? ¿Qué crees que dirían? Vos sabés que ahora están muy acostumbrados A esto de que soy escritora Todavía los impresiona un poco Pero todavía les llama un poco la atención Porque claro Yo hacía Hice otras cosas Durante muchos años Entonces todavía les llama un poco la atención Por ejemplo Ayer fueron a la presentación Había muchísima gente ¿Viven acá en Uruguay? Dos viven acá en Uruguay Y la otra está coyunturalmente en Uruguay Va a vivir en Alicante Y le llamaba la atención Me decía ¿Qué cantidad de fans tenés? Y yo le decía No, no son fans Son lectores Porque claro Ellos no están en el mundo de la literatura Acordá que no me gusta el pop Claro, acordate que no me gusta el pop Y me decía Sí, pero qué genial Qué cantidad de gente había Y qué entusiasmados que estaban Porque yo hice una presentación Un poco como charlando con el público Sí, claro Entonces me dice Te cuesta charlar a vos además Sí, me cuesta Me da trabajo Y bueno Y un poco Como te decía Todavía ellos se impresionan Lo están ahora aceptando Pero viste que la gente Que no tiene que ver Mis hijos son Que no tiene que ver Con el mundo de la literatura Mis hijos son Bueno, una arquitecta El otro es licenciado En relaciones internacionales Y la otra hace marketing Y restauración Hace cosas con restaurantes La gente que no tiene que ver Con la literatura Se imagina Cosas diferentes Se imagina Que la literatura Es lo que sale en el cine Y en la televisión Que los escritores Son esos que Aparecen en las películas Que viven en una casa En Los Ángeles Frente al mar Y que escriben Displicentemente En una libreta Pero bueno Ahora se están dando cuenta Que no Que no es necesariamente eso Que no necesariamente Es eso Y que mamá Está siendo escritora Digamos profesional Y que las cosas No son así Como aparecen en el cine Y si yo Le hubiera preguntado No a tus hijos A vos De qué vivís Cuál es tu trabajo Ahora me acordé De Gerardo Caetano Que hace tiempazo Ya obviamente Seguramente no es el primero Ni el único que lo ha dicho Pero yo se lo recuerdo a él Que dice que en Uruguay Vos que has estado Por tantas latitudes Podés ayudarme En Uruguay Tenemos una tendencia Rara ¿Querés otro café no? Ah sí Dale Bueno Ahora Diego Te trae otro café Genial De 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 emparentar El que somos Con lo que hacemos Y contestamos ¿Qué sos? Soy arquitecto Claro Soy futbolista Soy actor O carpintero Pero ser es una cosa Y de lo que yo trabajo Es otra Es otra diferente Pero bien diferente Y qué curioso Que lo tengamos tan En todas partes del mundo Eso te lo quería preguntar No sé Pero me diría que no sé Me imagino que en todas partes del mundo Acá durante muchísimos años Yo fui escribana Sí Y entonces Yo era escribana Les parecía que Que yo tenía que ser Más escribana Que otra cosa Como que era más importante Cuando a mí siempre me pareció Que no Que tenía que Que tenía que llegar el día En que fuera más importante Que yo fuera escritora Entonces bueno Me salí de la profesión En algún momento Y opté Por quedarme solo con esto Bueno con lo otro que te conté Que yo trabajo también en elecciones Pero eso es una vez por mes Una cosa así Pero eso la gente no lo sabe O no querés ni siquiera mencionar No, no No es ningún secreto Es una actividad pública Es una actividad pública Que tengo Y que algunas veces al año Voy a elecciones Como veedora Observadora En realidad es un trabajo previo A los observadores Que hacemos También lo hacemos Digamos Por un tiempo Un poco más prolongado Que los observadores Nosotros llegamos antes Aplicamos un protocolo Es un trabajo de campo Es un trabajo de campo Es un trabajo En el que aplicás Un protocolo Para ver Digamos Ciertas Normas De calidad De la elección Y este Y eso es también Mi profesión Claro Y perdón Porque justo ahora Que en este contexto ¿Verdad? El que estamos Felizmente viviendo nosotros Y eso es para Organizaciones Agencias internacionales Eso es para Eso es para Lo he hecho para Varias organizaciones Internacionales Y digamos Como que yo ya hice Como 50 elecciones Uy 50 elecciones No, no llego Son 40 y pico ¿En 40 y pico De países distintos O en algún caso Un país repetido? Muchísimas veces repetidos Por ejemplo Ahora acabo de llegar De Bolivia Y es la Quizás la sexta O séptima vez Que voy a Bolivia Me salgo de la vaina Por hacerte preguntas Imagínate Me imagino Otro día Pero ya Ahora estás Seguramente hasta Inhibida Desde el punto de vista No, no No puedo por contrato Por contrato No puedo hablar Pero te puedo decir El hecho objetivo Que estuve en Bolivia Pero nada más Y ese es un trabajo Que también Aunque te parezca mentira Me acercó a la literatura Por lo que te decía ¿No? 5 de la tarde Hago mi informe 5 de la tarde Hago mi informe Ya terminé Ya cumplí Ya fui a todos los lugares Donde tenía que ir En Centroamérica Todo empieza muy temprano A las 6 de la mañana Ya todo el mundo No está trabajando Vivito y coleando Sí, sí Claro Hay que acostumbrarse ¿A quién se le ocurre? A quién se le ocurre Y entonces, claro A las 5 de la tarde Es de noche Bueno, bueno Pero también es hija De esa circunstancia ¿No? ¿Verdad? Claro El sol El sol De verdad que a las 10 de la mañana Rompe las piedras A las 10 de la mañana Hay 35 grados Entonces, bueno Todo se corre un poco Pero es verdad Que a las 5 es la noche Entonces A las 5 de noche Entonces a las 5 Yo no me iba a ir a dormir A las 5 de la tarde Te imaginarás Me ponía a escribir Y así salieron Como te había contado Todos esos cuentos O muchas de esas Una última pregunta Que tengo con relación A este trabajo Cuando uno piensa En las agencias Y colectivos Que observan una elección Desde un lugar cultural Que probablemente sea Hijo de la mala información O del prejuicio Uno tiende a creer Que eso ocurre Solo en lugares Donde las elecciones Se desarrollan En lugares donde Las garantías democráticas La propia tradición Y costumbre democrática Es un tanto frágil Por decirlo menos No es necesariamente así No necesariamente Brasil por ejemplo Que tiene un sistema Creo yo Y hasta ahora Relativamente confiable Nada es invulnerable En este mundo Sí, sí, sí Tuvo la primera observación Electoral Pero países del llamado Primer mundo ¿Te ha tocado ir A hacer ese trabajo? No, no, no Yo hago solamente En América Y más precisamente En América Latina Además Bueno, no Ponele que también Las islas Estuve muchas veces En Haití también Pero en general En América Latina Ajá Bien Bueno Otro día hablamos más Otro día en marzo Hablamos de eso Sobre todos estos asuntos ¿Cómo? A ver Ya dijiste Que vos tenés Una condición Que podríamos No sé si llamarle Natural A propósito de Escribir Y escribir bien Sentís Yo recuerdo Que muchas Vos también Lo supiste En algún momento Sí, sí ¿Sobre qué decís? Sobre escribir Quiero decir Todos tenemos Una identidad No, no Claro, claro Y me parece Perfecto Que uno Sea consciente En qué cosa Más o menos Le va bien Y en qué cosa Hace un poquito De agua Estará en uno Que esas Que le vaya bien Estudiar un poquito Más Para hacerlo Aún mejor Y estará En uno En esas cosas Que hace agua A ver cómo se prepara Para no hacer tanta agua Exactamente Pero eso forma parte De nuestra forma de ser O las necesidades A las cuales La vida No somete En todo caso Yo te pregunté antes ¿Cuándo sentiste Que eso Que habitaba en vos También generaba Cosas en lo demás? ¿Me lo decís Luego de la pausa? ¿Cómo no? Estamos con la autora De ¿Qué ganas De no verte nunca más? Así se llama La última novela De Mercedes Rosende Con ella Estamos poniendo La mañana en camino Seguimos poniendo La mañana en camino Seguimos conversando Con Mercedes Rosende Esta Mujer escritora Uruguaya Que A ver Para que no quede Como frivolón Pero a su vez Que no quede Desacertado Vos sos una mujer Que en tu condición De escritora Has logrado Lo que para Muchos escritores Uruguayos Ha sido Casi casi Un mito Una utopía Diría más Una quimera Y es Vivir de la literatura ¿No es cierto? Sí O por lo menos Avanzar considerablemente En esa dirección Como te contaba Hace casi Un año y medio Dos años Que un día Me di cuenta Que yo ya Era profesional En esto Y me causó Y me causó Cierta inquietud Porque Empecé a pensar Opa Si hay editoriales Que apuestan Dinero Tiempo Recursos Gente En En lo que yo escribo Yo tengo que hacer El mejor producto posible Yo tengo que Ser tan profesional Como ellos ¿No? Entonces Este También es una especie De peso No te creas También es una especie De De cosa Que en el primer momento Que te das cuenta Pesa un poco Y Y bueno Y dije No, yo no tengo que corregir Diez veces Tengo que corregir Veinte veces No, yo no tengo que Este capítulo Revisarlo de nuevo Tengo que sacarlo Porque no es bueno Lo tengo que volver a escribir Y así Entonces te empezás A exigir También como profesional Y de ahí es que surge Lo de dedicarme Durante diez meses Seis meses Un año Solo a la escritura ¿No? Sentarme y decir Bueno Me voy a Como cuando termine De escribir este libro Me di cuenta Estoy escribiendo Diez horas por día Diez horas por día Es mucho No es que escribas Las diez horas Todas de corrido Pero Es un trabajo arduo Entonces bueno Cuando vi Que me había profesionalizado También quise Profesionalizarme Desde el punto de vista De la escritura Quise Que el producto Fuera el mejor Que yo podía ser Pará Yo siempre digo Que de los escritores Como de muchas otras personas Hay un montón de cosas Que no sabemos Ni las vamos a saber nunca Porque además La propia escritora En este caso Mercedes Nos acaba de decir Mira yo muchas cosas de mí No sé ¿Verdad? Entonces ni hablar Que lo entiendo perfecto Y cualquiera Pero sin embargo Hay algo que de los escritores A diferencia de casi Cualquier otra profesión del mundo Sabemos Y es cuánto ganan Ajá ¿Por qué ganan? El diez por ciento De la etapa del libro Claro ¿Verdad? Acá Que se venden Quinientos libros Y anduviste bien Y anduviste bien Nada buen negocio Para ellos Y termina siendo Un buen negocio Para ti En el sentido De poder vivir Dignamente tu profesión ¿Por qué se da eso? No sé Es un negocio Que yo sigo desconociendo Pero lo que me doy cuenta Es que se invierten Cantidades importantes Y que se invierten Esfuerzos enormes ¿Pero cómo lográs vender? Porque acá Igual seguimos siendo pocos Ah, no Para vos Vos me estás preguntando ¿Cómo se puede salir De Uruguay Y llegar a otros mercados? Porque si no No hay chance Si no tenés a gente Difícil Bien Ahora vamos a ver Porque en Uruguay No hay chance Aunque vendas muchos En Uruguay No hay chance Sobre todo Si escribís ficción No hay chance De vender cantidades Realmente significativas La diferencia En Uruguay Entre vender mucho Y vender poco o nada Es una bicicleta De buena calidad Claro Siempre lo dije así yo Es una bicicleta cara ¿No es que una bicicleta tiene? Uy, se ve que está vendiendo Muchos libros Sí, claro No estamos hablando De auto Ni de barco Ni de nada Estamos hablando Ni de esa casa De una buena bicicleta Que Hollywood muestra A orillas del En Los Ángeles En Los Ángeles Cuando Además playas Que siempre están desiertas ¿No? Y que es el atardecer Claro Y el escritor ahí Una arena un poco más gruesa Que la nuestra en general Y un agua que seguramente Va a estar más fría Que la nuestra Helada debe estar No sé, nunca fui Pero bueno Y eso que la nuestra Suele estar bastante fría Bastante Escriba un día Mercedes Sobre los brasileños Que vienen a nuestras costas A hacer playas Bueno, lo que pasa es que Tienen problemas a gente Lo que pasa es que viene No, no analicemos a los brasileños Porque ese es otro tema Vienen a Uruguay Que el agua está helada Cantidades No, yo sé que esto A Lilian Quechichar No le está gustando No, no, no Cambia de tema Porque no te va a poner Señora ministra No quise decir lo que dije En todo caso La pregunta que estaba pendiente Era ¿Y en los demás? ¿Cuándo sentiste Que generabas cosas? Porque si alguien compra algo Es porque generas cosas Yo conté que al principio Teníamos un grupo Que nos juntábamos Todos los miércoles Durante años Que era Henry Trujillo Pablo Silva Navidal Todos que seguimos Siendo escritores Y ahí fue que nos empezamos También a criticar También a criticar Entre nosotros Ahí fue que surgió Un poco Lo de ver Qué impacto tenía Tu historia En los otros Y además que los otros No eran un lector cualquiera Eran unos lectores calificados Porque habían leído mucho Porque eran escritores A su vez Entonces creo que fue ahí Que dije Bueno Puedo escribir historias Que a ellos Les peguen Les gusten Les disgusten Le provoquen cosas Pero fue exactamente ahí Con mis amigos ¿Y hay alguien que ve Que ve tus textos Antes que nadie? Sí Mi pareja los ve Me pide siempre para leerlos ¿No es el papá de los hijos Que hablamos antes? No, no, no Si no, no hubieras dicho Mi pareja Es Sergio Sí Es Sergio Y los lee antes que los demás Y también tengo amigos Que leen mis textos ¿Y qué tal es Sergio? Muy buen lector Muy buen lector Pero te dice ¿Esto no Mercedes? ¿Esto no tanto? Sí, a veces me dice Sí, sí Y tengo que reconocer también Que mis hijos Que ninguno de los tres Son grandes lectores Digo, no son expertos en literatura Los tres son lectores Los tres me leen también Pero por alguna extraña razón Esta novela todavía no la leyeron O sea, la van La leen Vamos a hablar con ustedes Sí, sí A ver qué les pareció Aprochando que los tres están acá Ah, sí Y después, bueno Tengo amigos que también Son muy generosos con su tiempo Y que me leen Y cómo es Contame ¿Cómo es esa pulseada Entre vos La escritora ¿Artista? Yo nunca me llamo artista Me llamo escritora Artista me suena como a mucho más Polifacético de lo que yo soy Soy horrible cantando No tengo oído musical Pero el arte La literatura es un Es un arte Por supuesto Pero suelo definirme como escritora Bien Entre Por ejemplo La editorial Y personas dedicadas a eso Cuando vos envías El manuscrito Bueno Por un archivo ¿No? Sí, sí, claro Te dicen Está bien Pero Primero Sí Y me encanta Si eso ocurre Y qué pasa Ahí va Sí Hay dos tipos de escritores Eso te lo puedo asegurar Los que no aceptan Ningún tipo de De idea O de corrección No ya de corrección Por supuesto Ortográfica Me estoy refiriendo A corrección En algo estructural O algo Digamos que tiene que ver Con la trama Y en la antípoda Los que nos encanta El trabajo de edición Los que nos gusta Que nos digan Que piensan Y tal cosa va Tal cosa no va A mí Yo estoy encantada Haciendo trabajo de edición No me molesta para nada Y bueno Y en el medio Quizás No te sentís atormentada Porque se meten en tu espacio creativo No No, no, no Para nada Para nada Y para Para Pero Porque Supongamos ¿Cómo podría molestar De alguien que Además tiene ese oficio Que en todo caso Sabemos que Va a ser Comentarios Que van en una dirección Que lo van a mejorar Entonces sería cuestión Hasta de un egoísmo Injustificado O en el fondo Una implícita inseguridad ¿Verdad? No aceptarlos Pero también puede haber otra lógica Y tiene que ver La que vos dijiste antes La editorial Las editoriales Son empresas Empresas Que procuran ganar dinero Sí Entonces de pronto En aras de ese objetivo Ganar dinero Se meten En lo que Tiene que ver Con la necesidad Del creador Si querés Ese costado Sí Del artista ¿Verdad? Que tuvo necesidades De escribir cosas Desde un lugar Y hacia un lugar Que no siempre Tienen que compatibilizar Con las necesidades Y ahí eso Es como Sí Nunca tuve Para nada Esa pulseada Con ninguna editorial Ni uruguaya Ni extranjera En ese sentido No En este libro La editora Lo único Que me sugirió Fue Dejar renglones Entre Entre párrafos Y párrafos Mirá Una cosa Que realmente A mí no me importaba Para nada Es decir Me sugirió Hacer un formato En que hubiera espacios libres Fue la única La única sugerencia Y después Bueno Mis editores De otros países No me dijeron Nunca Ni una palabra Ni una Y solamente Cuando publiqué La muerte tendrá tus ojos Mi primera novela Me dijeron Que sacara Un Este Un Un capítulo En que la protagonista Camina por Montevideo Con una bolsa de basura Con una cabeza dentro Y yo Fue la única Por el tema De las bolsas Ahora Buenísimo No Tengo que cuidar El medio ambiente Y la bolsa Es algo negativo Bueno Y le dije que no Que me dijo Es inverosímil Le digo Ya sé Este Pero Pero quiero tirar Quiero tirar La credibilidad Del lector Al máximo Y bueno Y ahí quedamos Mencionaste el pastillo Fornaro ¿No? Hace un ratito ¿Sabes que el pastillo Una vez me contó En un siglo Que yo tengo Que se llama Escriptores a mano Y hay que Ojalá pueda aplicar Para que en el año entrante Tú estés en Montevideo Justo el día Que lo hago Que Había una cuestión Con la credibilidad Del escritor Que no solo tenía que ver Con sus calidades Con la riqueza De la historia Si no tenía que ver Con detalles A veces muy pequeños Que de no tenerse en cuenta Puedes correr Grandes riesgos Y él me acuerdo Que hablaba De un maletín A propósito De un personaje ¿Verdad? Que tenía que llevar En un maletín X cantidad de dinero Y él en un momento Se dijo Pero A A Entra X cantidad de dinero En un maletín B ¿Cuánto pesa Esa cantidad de dinero Que haga que una persona Con cierta comodidad Pueda Entonces él hizo Bueno Él es muy rico Entonces pudo hacerlo Porque tiene muchos millones De dólares en su casa Lo pesó Lo sacó Bueno Te voy a contar Lo que hice yo Porque yo acá tengo Muchísimo dinero ¿Qué importancia tiene? Acá hay que trasladar Hay que trasladar Varios millones de dólares Desde un auto Hasta Dejarlo estacionado El auto En la ciudad vieja Y caminar Hasta el palacio salvo Entonces Por supuesto Yo no pesé Los dólares Porque tenía uno solo Todavía no sos tan rico Como el patiño Claro Como Fornaro Entonces me fijé en internet Cuánto pesaba Un millón de dólares Lo metí todo En una valija Con rueditas Con rueditas O sea Uno de los protagonistas Mete toda la plata En una valija Con rueditas Y se va tranquilamente Caminando por Montevideo Con una valija Con creo que Siete millones de dólares Algo así Pero sí Tuve que buscar Qué volumen ocupaba Y tuve que buscar Cuánto pesaba Para que no fuera inverosímelo Porque uno no puede meter 50 millones de dólares Adentro de una valija Porque una cabeza En una bolsa De basura Puede tener Si querés Hasta que ver Con el lenguaje Utilizo esto Como atajo Poético Provocador Del artista Para generar Ciertas legítimas Incomodidades En el lector Para apuntarse Que estoy viendo Que en la medida Que el acuerdo Haya sido suscripto Por ambos En el arranque El lector lo acepta Lo acepta Porque hicieron el acuerdo Y lo aceptó Entonces Por lo tanto El editor Está bien que te lo va a señalar Y está bien Que vos lo defiendas Lo que no puede ocurrir Es que Dentro de una cajuela Del auto Metas La Torre Eiffel Porque la Torre Eiffel No entra dentro de la cajuela Ningún auto O como me dijo una vez Una correctora El 116 No puede ir por tal calle Porque es flechada Fíjate La buena corrección Me dijo El 116 No puede ir Del centro A la ciudad vieja Por tal calle Porque la flecha Es al revés Esos son buenas correcciones Pinta tu aldea Y recorrerás el mundo ¿Qué le pasa A tipos Que te leen En otras partes del mundo Y en otras lenguas ¿Qué lenguas por ejemplo? Bueno En alemán Y en inglés Bien Sí Y Estoy 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 viendo Estamos viendo A ver si puede salir En esloveno Qué raro ¿No? Y lo que me dicen ¿Me preguntás? Sí Claro porque Ciudad vieja Palacio legislativo Palacio salvo Palacio salvo Es que yo dije mal No, no, no Me dicen que es un clima Muy exótico O sea Los uruguayos Somos muy exóticos Yo te diré Que pinto Montevideo Sobre todo La ciudad vieja Que es donde se desarrollan La mayoría De 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 Lo pinto Tal cual Ese No le agrego Una sola nota De color Quizá un poco más De basura De la que hay ahora Porque Claro Esta saga La empecé a escribir Hace Hace un tiempo Ya Este Y Y la pinto De noche Con una sordidez Horrible Y la pinto De día Con la belleza Que tiene Siempre trato De darle A la ciudad Los dos matices ¿No? Sí Esa ciudad Que es hermosa Y verde Y con un mar Tan cercano Y que por otro lado De noche Se transforma En otra cosa Se transforma En las últimas Dos cuadras De San José Se transforma En Calcuta Más o menos Y me gusta Me gusta mucho Las últimas dos cuadras De San José Son en realidad Las dos primeras ¿No? Bueno No, no, no No era para corregir Era para ubicarme Está bien Está bien Lo que decís Sí, claro Este Y Y eso a ellos Les resulta Muy exótico Me dicen que el paisaje De Montevideo Que yo pinto Les resulta muy exótico Y Te juro Alejandro Que no invento nada ¿No? Este Nada de nada Y Y bueno Y me encontré también Con otros escritores Que han Pintado Montevideo Escritores extranjeros De manera parecida Así que Montevideo Tiene Tiene eso ¿No? Es una ciudad Hermosa Que cuando te das vuelta Se transforma en un monstruo De 100 Lectores que te leen En el mundo Hoy día ¿No? Supongamos Juguemos Hay 100 personas Que están leyendo Algunos de tus libros De esos 100 ¿Qué porcentaje Son uruguayos De esos 100 Bueno En realidad Juguemos Sí, juguemos Juguemos Este Seguramente un 25% Porque en el tiempo Que acá se venden O menos Bastante menos Porque En el tiempo Que haya Que vamos a poner Alemania Que es donde estoy Más consolidada Porque es donde estoy Desde hace más tiempo En el tiempo Que se venden 3000 libros Acá se venden 300 Bien O sea 20% Como mucho 10 10% Muy bien Esta charla sigue Y quedamos en 5 Bien O sea que De 100 tipos 90 No son de aquí Sí Exactamente Entonces déjame ser Un segundo El señor Luis Alberto Planeta Bueno Cacho Planeta Cacho Planeta Más conocido como Cacho Exactamente Y además Entonces viene Cacho Y te dice Cacho Planeta Que esto sabe Merchu Ya que vos me decís Cacho Claro ¿Cómo te dice? ¿Tenés sobrenombros? No Mer Bueno Escuchame De 100 tipos Que te leen Menos de 10 Conocen De la calle San José De la calle El Palacio Salvo Dejate de embromar Y empezá a escribir Cosas que pasen En lugares De En donde los otros 80 Saben o tienen Algún tipo de referencia O porque viven O porque lo vieron En una película De Hollywood O porque no sé qué No sé cuánto Vos sabés que Cuando yo leí La primera vez A Zoe Valdés Que escribe No solamente Sobre Cuba Y de Cuba Sino en cubano Que no le entendés La mitad de las palabras Este Me gustó Me gustó Me gustó la Me gustó la opción Que había tomado ¿No? De ser absolutamente Cubana En su voz narrativa Y en lo que contaba Y todo lo demás Y bueno Y esto es un poco lo mismo No pensé en Zoe Valdés Cuando Cuando decidí Escribir en Uruguay Y retratar Paisajes Uruguayos Y me parece Que voy a seguir Con esa Probablemente Cacho Valdés En realidad Nunca te lo vaya a pedir Cacho Valdés Cacho Planeta Cacho Planeta Sí, sí Cacho Planeta No te lo va a pedir Porque ya lo sabes Ya lo debes saber Claro Además Además les gustó A los extranjeros Por ahora les gustó Entonces Viste Viste también Que la editorial Busca lo que gusta Sí Ya habíamos acordado Ese punto Ese es un punto En que no tenemos discusión Bien Y bueno Y una vez más Reafirmando La máxima del maestro ruso ¿No? Pinta tu aldea Recorrer Honra Sí, sí, sí Pero por ejemplo Los alemanes Dicen que tienen El peor tren del mundo Y vos te subís A un tren alemán Y no lo podés creer Pero ellos te dicen No, no, no Este es el peor tren del mundo Porque llega tarde Llega dos minutos tarde Porque está sucio Nunca había un papel Claro Porque no funciona bien Son nuevitos Entonces Es como que Todos estamos Un poco perdidos En juzgarnos A nosotros mismos A propósito de Alemania Estuviste viviendo un tiempo En Alemania ¿No? No Es que he ido Últimamente muy seguido Porque fui a la Feria de Frankfurt El año pasado A recibir ¿La Feria de Frankfurt ¿Qué es? Es lo máximo ¿No? Nunca pude terminar De recorrer Un pabellón Ni uno Ni uno Este Después fui a Después fui a una cosa En febrero Que era una especie Como de congreso De escritores Que también me invitaron Y después ahora Fui a levantar el premio Liberator Prize Y a la Feria del Libro O sea que en un año Fui cuatro veces a Alemania Y este Y no es que esté viviendo Pero me ha tocado ir seguido ¿Y casás alguna palabra de alemán? Sí, como cuatro En chuligumbite ¿Qué quiere decir por favor? O con permiso por favor ¿Pero aquí hablas inglés? ¿Sabes inglés además? Sí, sí Me entiendo Mirá, me entiendo Yo en realidad Lo que hablo muy bien es francés Soy bilingüe en francés Hablo con mi editor En francés ¿Hablas en francés? Con la encargada de Sí, igual Con la encargada de prensa En un inglés bastante humilde Este Y con otra Hablo en italiano Que fue lo que aprendí en el liceo Hace 800 años Así que ¿A qué liceo fuiste? Al liceo francés Bueno Claro ¿Y fuiste al liceo francés Como mandato Digamos Familiar? ¿Ya habían ido tus No No Porque No Porque viví Yo fui a la escuela Los primeros años en Francia Entonces Después cuando volvimos con mi familia ¿Por qué estuviste de nena? No Porque mis padres estaban estudiando Y entonces Fui a una escuela En Francia E hice los primeros años de primaria en Francia Entonces después volvimos Y fui al liceo francés ¿Viven tus papás? No Ajá Bien Pero bueno Eran un poco ¿Te vieron escritora ya? ¿Escritora? Sí Sí, mi mamá Sí Mi mamá Mi padre no Porque mi padre murió de un cáncer de colon Cuando tenía sesenta y pocos años Pero mi madre sí Lo vio y tenía mis libros Y este Y le gustaba ¿Y Úrsula qué tanto se parece a vos? Úrsula es el personaje Protagonista de una saga ¿No? Sí Este Yo quiero creer que no Que no se parece Pero seguramente sí Seguramente sí Este Úrsula es un personaje que yo No quise hacer Demasiado simpático Y sin embargo resulta que le resultó simpático a la gente Úrsula es una mujer Que ya de entrada se sabe que es una asesina Este Que es una asesina además Múltiple Que ya mató a varias personas Y que Pero sin embargo es una mujer con mucho sentido del humor Y que fuera de los momentos en los que delinque Digamos Es una persona totalmente normal Que lleva en su bolso Este Un saquito por si refresca Una botellita con agua Y una 38 Smithy Wesson también por cualquier cosa Y Úrsula es una mujer que tiene un pasado familiar difícil De violencia No de violencia intrafamiliar con su esposo Porque es una mujer sola que ha optado por no tener familia No casarse, no tener hijos Pero Pero ella Si tiene una familia como todos tenemos de origen Y tuvo Tuvo problemas de violencia con su padre Que se van develando a lo largo de los libros No una violencia A mi no me gusta meterme en violencias físicas Una violencia psicológica con su padre Hay todo un tema de resentimiento Y de amor entremezclado Entre padre e hija Y su padre Que está muerto Habla todo el tiempo con ella Es decir Hay muchas escenas en que Úrsula Habla con su padre Es más Cada vez que Úrsula está haciendo algo Está concentrada Viene el padre y le habla Este Y bueno Y eso fue Capaz que es interesante contarlo Úrsula es un personaje que a mi me lo dieron servido en bandeja O sea a mi Úrsula existe Existe tal cual es Ponele que no es asesina Pero Pero todo ese problema psicológico Que yo no lo hubiera podido imaginar nunca Porque soy escribana Este Me lo contó alguien En tu caso En tu condición de escribana Podría hacerle el testamento Sí Me lo dieron Una vez una persona me contó Sobre Úrsula Me contó todo lo que sabía No, no se llamaba así Por supuesto Pero venía con todos los problemas Venía con su físico Porque Úrsula es gorda además Este Es Digamos Trasgrede Los cánones estéticos Voluntariamente Además Este Es sola No está casada No tiene hijos Y además tenía Este problema con el padre Entonces a mi me gustó tanto Que surge Mujer equivocada Este Y bueno Y se ha ido desarrollando A lo largo de tres libros Y ya espero que se haya Independizado De la original Ajá Y a propósito ¿Vuelve Úrsula a tus libros O todavía no lo sabemos? Sí Puede ser Probablemente vuelva Este Ahora me estoy tomando Un descanso de Úrsula Y lo próximo que escriba No va a ser sobre Úrsula Pero sí seguramente Vuelva en algún momento Pero tengo que descansar de ella Porque también me tiene un poco Este Ha atrapado Mis últimos años ¿Qué fecha cumplís años vos? 13 de enero Cerramos los ojos Los abrimos Y ya estamos ahí ¿No? Digo Digo Se nos viene Yo ya no estoy Para cumplir más años Alejandro Por favor ¿Hablamos de esto? ¿Dijiste que No No Ni lo vamos a decir ¿Lo dejamos acá? Perfecto No, no, no Tranquila No se me pongan nerviosa Ah, bueno En una bolsa Ya me están temblando Ya me están temblando las manos Porque veo que tenés una bolsa Y veo que hay un saquito Y no sé qué otra cosa más hay Dentro de esta bolsa Pero en todo caso ¿Qué cosa sé Que yo Si le llevo de regalo A Mercedes El día de su cumpleaños O en cualquier otra instancia Sé que siempre Voy a quedar bien Que es algo que a ella Siempre le va a gustar tener No me contestes libros No, por supuesto Ni lo pensaba Ni lo pensé En verdad Y ya sabemos Que un disco de música pop No, por ejemplo No, tampoco Jardinería Me encanta Me gusta muchísimo Una palita O una semilla No, una planta Un plantín Algo de eso Me encanta la jardinería Ahora, bueno Voy a estar en una casa Que no es mi casa Pero que tiene una huerta Pero tú de acá No podrías Porque estás No, no puedo No puedo Está prohibido hasta llevar Sí, está prohibido llevar Pero siempre me traigo En mis viajes Alguna semilla O algún brotecito De contrabando Escondido Que no me escuchen Los de bromatología Este Y allá voy a tener Una huerta Y me voy a ocupar De la huerta Y voy a tener Tomates cherry Zapayos Eso me encanta ¿Eso ocurre? ¿Vos comés Tu propio tomate Y esas cosas? Bueno Al menos mi propia albahaca Y hierbas Y eso sí Sí, sí Me encanta Yo tengo Mirá, yo no tengo un jardín Tengo una terraza muy grande Que tiene como 100 metros De Montevideo ¿Cuánto tiene tu terraza? Como 100 metros Sí, 80 y pico de metros Y vos sabés que ahí tengo árboles Y lo hice todo yo No hay ningún jardinero Que haya trabajado ahí Más que yo Y bueno Y Sergio Mi pareja Y estamos Pero en realidad Cuando él llegó Yo ya lo tenía Prácticamente armado Tengo palmeras Tengo palos borrachos Tengo hierbas Tengo un estanque con peces Sí, sí Y todo lo hicimos nosotros Sí A mí me gusta Ya te digo Mucho la jardinería No sé nada Nada Porque nunca Casé un libro de jardinería Todo es a ensayo y error Pero Este Te puedo asegurar Que tengo paltos En verano tengo albaca Yo qué sé Mercedes Hablamos De tus libros De tus hijos De tus profesiones De mi trabajo Payaseo Sí, trabajo, profesiones El nivel de entusiasmo Con el que estás hablando ahora De la jardinería No lo vi No, no, no De los otros ítems No, pero es que me fascina Mirá, mirá, mirá Me fascina Yo veo crecer Unos morroncitos Veo crecer unos morroncitos Y me siento Pero completamente realizada Bien Y por ejemplo ¿Me estaré volviendo vieja? No puedo responder Te diría que no Basta Cortémosle acá Pero Vos no tiendes Mirá que tengo el bolso No, no, no No va a pasar No va a pasar Porque además Defenderte a vos Desde ese punto de vista Indirectamente también Es defenderme a mí Ya estamos caminando Por la misma vereda Sí, señor En todo caso Y a la hora De un almuerzo Una cena ¿Hay alguna bebida Que vos sentís Que está bueno? Las bebidas alcohólicas De las bebidas alcohólicas Me gusta el vino El vino tinto Y sí, tomo No tomo Dijimos al aire Que vas a estar en Francia Viviendo No sé si lo dijimos al aire Pero voy a estar en Francia Viviendo Vas a encontrar buen vino ¿No? A eso me refiero En realidad yo soy hincha De los vinos argentinos Pero bueno Los vinos franceses No los desprecio Entre nosotros Nunca hablamos del tema Como el Malbec No hay No hay Para mí no hay Yo soy hincha del Malbec A muerte Y lo extraño mucho La gente Podrá creernos o no No habíamos hablado del tema No nos van a creer No nos van a creer Porque acá viste Que el Tanat Es como una especie De pasión nacional Pero El Tanat es fenómeno Pero Es fenómeno Y a mí me va Y a vos nos gusta El Malbec Y bueno Y tomaré algún vinito En honor a A mis lectores Bueno Muy bien Gracias Mercedes por la visita Y la seguimos más temprano Que tarde ¿Sí? Gracias Alejandro Por la invitación Me encantó Que ganas De no verte nunca más No sabía cómo decírtelo Estamos poniendo la mañana en camino Mercedes Rosende Nos ayudó acá en el 98.7